La pregunta número 6 me dice, ¿no? Calcula el volumen de una esfera incircunscrita a un cubo. Entonces, imagínate un cubo, mira, un cubo más o menos así, ¿no? Más o menos así es un cubo, más o menos así un cubo. Y dice, la esfera va a estar circunscrita a él, o sea, circunscrita significa que esté fuera, ¿no? Más o menos así va a ser mi esfera, ¿no? Más o menos así va a ser mi esfera, ¿ya? Mi esfera, ¿no? Imagínate una pelota y dentro de esa pelota esté un cubo, de esa manera, ¿ya? Pero no lo vamos a representar así, lo vamos a representar de la siguiente manera, mira, ve. Si es un cubo, todos sus lados son iguales, ¿no? Es un... así. Y la esfera va a estar circunscrita más o menos así va a ser mi esfera. Entonces, ¿para qué hago este gráfico? Lo vamos a hacer un poco más adelante. Lo vamos a hacer un poco más adelante. Quiero que te des cuenta de esto, ¿no? Si yo tengo un cubo, más o menos vamos a representarlo en 2D nada más. Ahí está, ¿no? Ahí está mi esfera y dentro de eso un cubo, ¿no? Claro que estamos representando una cara nada más. ¿Para qué hago esto? Para que te des cuenta que al trazar la diagonal del cubo, al trazar la diagonal del cubo, esa va a ser la diagonal de ¿quién? Va a ser la diagonal de la esfera, ¿ya? Entonces, al trazar la diagonal del cubo, esa va a ser la diagonal de la esfera. Va a ser la diagonal. Entonces, pero si tú representas de esta manera, esto simplemente va a ser un casquete del cubo. No va a ser toda la esfera esta, ¿no? Por eso. Entonces, ¿por qué? Y ahora yo te digo, ¿esta diagonal será la diagonal de la esfera? Me dice que la vista del cubo vale 4, esto es 4 y esto es 4. No. Esta es la diagonal de una de las caras del cubo. La diagonal del cubo está representada por esta longitud, miren, ve. La diagonal del cubo es esta longitud que va de vértice opuesto a vértice opuesto, desde este vértice hasta este vértice. Eso viene a ser la diagonal. Y esa diagonal del cubo va a ser la diagonal de la esfera. ¿Y cómo calculo esta diagonal? Esa diagonal mediante esta longitud, ¿no? Tú sabes que si él es 4, él es 4, él es 4, ¿no? ¿Cómo calculo esa diagonal? Esa diagonal va a ser raíz cuadrada de quién? De esta arista, esta arista y esta arista al cuadrado. Va a ser la 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Entonces, la diagonal sería raíz de 48. Y la diagonal raíz de 48 me sale 4 raíz de 3. Eso vendría a ser esta diagonal. Y esa diagonal, esa diagonal, viene a ser la diagonal también de la esfera. Porque la esfera está circunscrita y está en la diagonal, esa va a ser. No vayan a pensar que esta es la diagonal y digan, ¿no? 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, 16 raíz de... Esto sería 16 más 16, sería 2 raíz de... 4 raíz de 2, ¿no? 4 raíz de 2. No vayas a decir eso. Esta vendría a ser la diagonal de un casquete, de uno de esas caras, ¿no? Entonces, como ya todo quedó claro, entonces decimos que la diagonal del cubo... Como ya lo hemos explicado, ¿no? La diagonal del cubo... Diagonal del cubo va a ser igual a la diagonal de la esfera. Entonces, ¿cómo calculo la diagonal del cubo? Diagonal del cubo va a ser igual a la raíz cuadrada de quién? De las arizas, ¿no? Un cubo es de esta manera, ¿no? De sus 3 dimensiones al cuadrado, pues, ¿no? De esta dimensión, de esta dimensión y de esta dimensión, ¿no? Y como todo va de 4, sería 4 al cubo, más 4 al cubo, más 4 al cubo. 3 veces 4 al cubo, ¿no? Entonces, perdón, 4 al cuadrado, sería 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Entonces, la diagonal sería raíz cuadrada... 16 por 3 sería raíz de 48. Y eso lo simplificamos y decimos raíz de 48, 16 por 3, sería 4 raíz de 3. La diagonal del cubo me sale... Entonces, ¿cuánto vale la diagonal de la esfera? La diagonal de la esfera, ¿cuánto me sale? También, pues, 4 raíz de 3. Y como tú sabes que la diagonal de la esfera vale dos veces la radio, ¿no? Claro, dos veces la radio es igual a 4 raíz de 3. Entonces, ¿cuánto vale la radio, muchachos? Sería 2 raíz de 3. Claro, esto pasa a dividir, 4 entre 2 es 2, ¿no? Ya está. Ahora sí puedo calcular el volumen. Por lo tanto, el volumen... ¿A cuánto el volumen de la esfera es 4 tercios? 4 tercios de pi por radio al cubo. Radio, ¿cuánto vale la radio? 2 raíz de 3 al cubo. Eso sería mi respuesta, muchachos. Entonces, entonces el volumen sería igual a que a 4 tercios de pi por 2 por... Esto sería 3 raíz de 3, ¿no? Claro, 3 al cuadrado por 3 raíz cuadrada sería 3 raíz de 3 por 3 raíz de 3. Ya está. Aquí, 3 y 3 se simplifica y el volumen sería ¿cuánto? 4 por 2, 8 pi, 8 pi raíz de 3, ¿no? Unidades cúbicas, ¿no? Esa vendría a ser mi respuesta, muchachos. Aquí, chicos, mira, aquí me estoy confundiendo. Es así, ¿no? De esta manera, ¿no? Aquí, así. Entonces, acá también sería 2 al cubo, ¿no? Aquí solo operé raíz de 3 al cubo, pero me falta 2 al cubo. ¿Y 2 al cubo cuánto es? 2 al cubo es 8, ¿ya? 8. 8. Ahora sí, 4 por 8, 32, ¿no? 4 por 8, 32. Pi raíz de 3. Unidades cúbicas. Esa es respuesta. Calcule el volumen de una esfera inscrita en un cono equilátero de altura 3. De la misma manera, chicos, mira, el cono, el cono equilátero, tú sabes que es que, eso, estos tres lados van a ser iguales y ahí está el cono, ¿eh? Eso es un cono equilátero. Y me dice que dentro de ese cono va a estar una esfera. Ahí está la esfera. Porque me dice inscrita, inscrita es que esté dentro, ¿no? Ahí está la esfera. Eso viene a ser una esfera inscrita en un cono equilátero. Ahora te pregunto, la altura, la altura, dice, mira, a ver, al trazar la altura en, si es un cono equilátero es un triángulo equilátero, es un triángulo equilátero. Entonces, al trazar la altura, este ángulo mide 30 y este ángulo mide 30, ¿no? 30. Ahora, ahora, mirad, el centro de esta esfera, el centro de esta esfera va a estar, esto es trazo de bisectrices, ¿no? Viene a ser la famosa, el famoso incentro. Al trazar las bisectrices interiores, esta proponera desde 1 a 2, ¿sí o no? Si esto es R, ¿cuánto vale todo esto? 2R, ¿ya? De esa manera, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo más, más ordenado. Entonces, diremos, vamos a dibujar nuestro, nuestro cono. Nuestro cono, ahí está. Eso es nuestro cono, ahí está. Y dentro de ese cono hay una esfera, ¿no? Vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí está. Obviamente que esto es el centro de la base del cono. Ahí está. Entonces, ahora, el centro de esta esfera, esto viene a ser radio, ¿no? Esto viene a ser la radio. Pero si yo trazo desde aquí, pasa, siempre va a pasar por el centro, y aquí 90 grados. Este ángulo, ¿cuánto mide? 30 grados. Ahora, como esto es la bisectriz, y esto es el centro de la esfera, esta es proponente de 1 a 2. Sí. Ahora, yo te digo, esto es radio de la esfera, ¿no? Si el SRE, ¿es lo cuánto vale? Desde 1 a 2. Tú sabes, por teoría, ¿no? Vimos el incendio. Entonces, él será dos veces radio de la esfera. ¿Ya está? Entonces, pero a mí me dice que la altura del cono, que la altura del cono, toda esta altura, ¿cuánto vale? Me está dando como dato, me dice 3 raíz de 6. 3 raíz de 6. Y lo igualo, pues digo, RE más 2 veces la radio de la esfera, sería 3 veces radio de la esfera. 3 veces radio de la esfera va a ser igual a la altura, y la altura es 3 raíz de 6. Entonces, ¿cuánto me sale el radio de la esfera? La radio de la esfera simplemente sería raíz de 6. Ya está, con eso está resuelto. ¿Por qué? Porque se está pidiendo el volumen de esa esfera. Entonces, el volumen de la esfera, ¿a qué sería igual? Tú sabes que, por ejemplo, es 4 tercios de pi por radio al cubo. Y radio, ¿cuánto vale radio? Raíz de 6. Raíz de 6 al cubo. Entonces, el volumen de la esfera será 4 tercios de pi por radio al cubo. Esto es 6 raíz de 6 al cubo. Entonces, simplifico, tercia 1 y su tercia es 2. ¿Cuánto me sale, chicos? ¿Cuánto me sale? 4 por 2, 8. 8 pi raíz de 6 unidades cúbicas. Esa sería mi respuesta.